Para Maxi, para Yossi, para Scani, Jennifer, la gente de la Boconera El Chorri Y eso es, el mix Siempre pierdo El Chorri El amor Buenas tardes Feliz Jujano Patron Patroncito Buenas Gordo Siempre tengo que enamorarme de gente mía y no se enamora Por eso hay que mi alma llora Siempre tengo que alejar más Sabes que a mí ya no me quieres Por eso hay que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la de mi historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la de mi historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la de mi historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre pierdo que enamorarme Siempre pierdo que enamorarme Sí, igual Si estoy llorando Si estoy llorando Si estoy llorando El gran Roberto Vallefina Y Somor Azuquita El blanco y negro Lo mejor La fiorera Cristina Balita Saludos ya para Balita de Chorridos Con mucho cariño Balita de Chorridos Una bala Balita de Chorridos Quiere verme llorar Sufrir llorar Eso quieres tú Pero no podrás Quiere verte llorar Sufrir por ti Eso quieres tú Pero no podrás No podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar Tu podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás No podrás Porque ya me voy Muy lejos de ti Para no llorar No podrás No podrás Una gusano de culo Que bonita canción Que bonito éxito Una canción que le gusta A nuestro amigo Gusano de culo